Esta planta es muy popular en todo el mundo, pero su origen específica está en el centro y del centro de Europa. También puedes encontrar esta planta en el norte de África. Esta planta es conocida como Pimpinela, Heresnif, Perifolio o Rodafina. Esta planta se identifica con la Sargisorba, por ejemplo, Sargisorba officialis y Sargisorba minor. Pimpinela pertenece a la familia de las rosas. Si robas esta planta en el bosque, puede ser retirada a 1 metro y escurrida. Pimpinela inhabita los flores de Europa, especialmente en los rostros. Esta planta no necesita cuidado, solo necesita un ambiente puro y directo. Las características comunes y propiedades de esta planta son Pimpinela. Tiene propiedades distintas. Pimpinela soapsa el rostro. Una pieza de esta ropa con agua caliente puede ayudar a evitar la hiérrea. Dos franches de esta planta en una botella actan como sedentivo nervioso. Pimpinela es un antioxidante potente. Esta planta es preferible hacer con todos, incluyendo la rostra. Puedes hacer esto en el mes, pero si puedes hacerlo en el mes, cuando las flores no se reproducen y la fuerza concentrada en la rostra, no es recomendable mezclar esta planta con otros, porque será muy peligroso. Pimpinela es usada en la cocina y en la medicina. Es uno de los 7 ingredientes de la salsa verde de Francia. Puedes usar para hacer algunos salados, porque el sabor es similar a la cocina. Puedes usar también para preparar la hoja para cocinar la carne de pesca. En la medicina, puede ser usada para combatir la hiérrea, heredas y heredas. Las hojas secas ayudan a heredas cuando tienes una heredas. Las hojas de la planta con agua de agua de bosque pueden ser usadas cuando tienes un estomago. Un producto directo de esta planta es Pimpinela. Esta medicina se extiende de la hoja de la planta y se usan principalmente para una corta sintomática de una diarrea con solo 4 gr. per cup. Hacen por 5 minutos y soñan 3 a 4 veces a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!